Hola, buenas tardes. Gracias a Club La Prensa por esta oportunidad y este espacio para poder compartir con ustedes algunos tips, todos relacionados al liderazgo. Y bueno, ¿quién soy yo? Mi nombre es Paula Cabalén, vivo en Argentina y represento a una empresa de consultoría estratégica en Panamá y a la firma Points of View, que es herramientas de coaching. Bueno, ¿y qué estoy haciendo acá? Bueno, estoy en casa con mi familia. Esta cuarentena me agarró rodeada de mis seres queridos. Sinceramente le agradezco muchísimo a Dios por estar así y decidí, gracias a la invitación de Club La Prensa, compartir con ustedes cosas que aprendí y que hoy son mis herramientas de trabajo. Y bueno, se trata inicialmente de tener unos pequeños espacios con ustedes que tengan que ver con liderazgo. ¿Y por dónde vamos a empezar? Yo les voy a contar pequeñas cosas que vamos a ver en estos días. Vamos a empezar por autoestima, vamos a seguir con elecciones, crecimiento, compromiso, relaciones, el perdón, resiliencia, que son todos los recursos que tenemos que utilizar para salir adelante y que todos tenemos. Este es un excelente momento para aprovechar esos recursos y conocerlos, tener iniciativa, saber poner límites, descubrir nuestra creatividad y por último, negocios. Pero, ¿cómo vamos a armar un negocio si no sabemos quiénes somos? ¿Cómo vamos a armar un negocio si no nos conocemos? Hay frases y un montón de citas que dicen que cuando nos conocemos y nosotros nos valoramos, generamos que los demás también nos conozcan y nos valoren. Entonces, el recorrido que vamos a hacer estos días tiene que ver con eso, con conocernos, valorarnos, descubrir nuestras virtudes. Entonces, para eso, yo les voy a ir dejando pequeños ejercicios que acompañen estos videos. Vamos a empezar por el primero. El primero tiene que ver con la autoestima. Entonces, hoy los voy a invitar a que hagan lo siguiente. Se van a poner frente a un espejo, se van a mirar un ratito, tranquilos, esos momentos donde no tenemos a nadie que nos esté siguiendo ni persiguiendo en casa. Y van a hacer esta pregunta. ¿Cómo me veo? ¿Qué número me pondría del 1 al 10? Con sinceridad. Van a tomar un cuaderno. Les sugiero que tengan un cuaderno para todos los tips de estos días y todas las cosas súper valiosas que está teniendo Club La Prensa y compartiendo en las redes. Y escriban y ahí van a poner el número, del 1 al 10. ¿Cómo me veo? Y quiero que recuerden este día, porque al final de estos días vamos a volver a hacer la misma pregunta. Por otro lado es saber. Tú eres valioso. Tú eres único. Único en este mundo. No hay dos personas como tú. Tú estás en este momento y en este lugar con la posibilidad de aprender algo. Bueno, habrá que descubrir qué es. ¿Por qué tú estás en tu casa y otra persona amiga está en su trabajo, en un hospital, trabajando, y quizás otro amigo está enfermo? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes? Quizás que tienen que aprender cosas distintas. Y entre ellos, cada uno en su lugar, ¿qué es lo que tienen que aprender a valorar? Bueno, y seguimos con la autoestima. Si soy valioso, si soy maravilloso, si soy único, si soy perfecto, si aquella enfermedad que tengo vino a esta vida conmigo para enseñarme algo. Bueno, ¿qué tal si fluyo con eso y tengo nuevas herramientas y me convierto en algo diferente? ¿Qué puedo hacer? Bueno, les dejo esta tarea y les digo, ustedes son únicos. No dejen que nadie baje el valor que ustedes tienen. Nadie. Pero sin pelear. Simplemente ustedes valen todo. El otro es una prueba para nosotros. Cuando otra persona nos dice algo que no nos gusta, probablemente somos nosotros mismos que no nos gustamos. Bueno, cuando algo de nosotros no nos guste, lo escribimos en el papel también y después lo vamos a ir descubriendo juntos en este proceso. Así que los dejo. Les mando un beso enorme desde Argentina para Panamá. Y muchísimas gracias a Club La Prensa por la oportunidad de compartir estos tips de liderazgo empezando por nosotros hoy. Bueno, gracias. Gracias.